ahí estamos, bueno antes que nada ya saben, siempre comentar que me han duplicado la identidad por Telegram Whatsapp, Instagram, yo nunca te voy a pedir para que inviertas conmigo, me mandes dólares a una cripto y yo así te voy a dar rentabilidad, eso no existe yo no hago eso, así que si te están estás en un canal mío y te están ofreciendo inversiones te van a estafar lo aclaro porque sé que existe para que esa persona no haga uso de mi nombre para estafar gente bueno y acá están las posiciones oficiales vamos a ir al a lo que es la operativa la operativa de Euro USD déjenme ver algo, quiero cortejar que el gap se haya hecho no solo en en Smart Trader sino también en MetaTrader 4 déjenme ver vamos a poner el gráfico de Euro USD y vamos a poner 30 minutos ok, y el gap está ¿sí? usualmente los gaps tienden a completarse ¿sí? déjenme ver un segundito que me parece que tengo una posición más de Euro USD euro a ver sí, en efecto tengo una posición más de Euro USD en 1.07529 ahora sí vamos a corregir el gráfico 07529 y un TPD de 52 son 32 pips 7,849 perfecto más o menos por ahí redondeo para arriba en mi caso yo tengo punto de entrada y un piso y en la pro me entró en el segundo en el segundo piso ¿sí? es decir tiene punto de entrada y dos pisos bueno les decía este gap que está acá ¿sí? un gap es un corrimiento del precio abrupto ¿sí? fíjense que el mercado no deja una vela sino que entre que cierra el mercado y reabre hay muchísima diferencia estos gaps de viernes a domingo suceden siempre ¿sí? déjenme un segundito que voy a poner el encapsulation que no me acuerdo donde estaba encapsulation acá weekly encapsulation ¿sí? estos gaps a ver si se ve alguno ven que generalmente donde termina vuelve a empezar termina y vuelve a empezar termina y vuelve a empezar termina y vuelve a empezar fíjense acá había un mini gap me parece o no lo llevo a ver a ver ven acá miren esto es un mini gap ¿sí? ¿por qué? porque tenemos acá una vela que cierra a la baja y el mercado reabre lo ven acá ¿sí? entonces ¿qué pasó? desde acá hasta acá no hubo mercado entonces ¿qué hace el mercado? viene y lo cubre ¿sí? y esto pasa usualmente todos los viernes y domingo fíjense cierra el mercado acá con esta velita y abre el mercado acá abajo ¿qué pasó con todo esto? vino el mercado y lo cerró ni bien abrió ¿sí? que generalmente esto se hace cuando el mercado tiene spread y todo o sea uno no opera en estos en estos momentos a ver acá acá pasó lo mismo fíjate vela que cierra el cista acá arriba y luego reabre acá y ¿qué hace? todo esto es gap ¿sí? entonces viene el mercado y lo cubre ¿sí? les estoy mostrando lo que es un gap ¿ok? y lo que suele pasar con los gaps es muy atípico miren acá pasó lo mismo vela que cerró acá arriba vela que abrió acá abajo viene el mercado y cierra el gap ¿ok? quiero ver si encuentro algún gap grande como el que tenemos ahora pero de momento no lo veo ¿sí? porque es muy atípico que suceda generalmente vuelve a reabrir ¿vieron que yo los viernes generalmente cuando cuando estamos cerrando la clase damos la clase del viernes yo les digo está para entrar pero no voy a entrar ahora porque es un horario donde no hay mucho movimiento le voy a regalar el swap al broker espero el domingo que se acomode el precio que seguramente tiene que estar en el mercado igual y en caso de que se vaya más para abajo o en el caso de una compra que se vaya o sea que se me vaya en contra mejor porque como no entré el viernes y ahora está en contra tengo una mejor posición para entrar ¿sí? y en caso de que se vaya a favor lo cual es atípico bueno no pasa nada ¿sí? pero no llego a ver sino bueno mira acá está acá hay un gap que no se cerró ni bien abrió el mercado ¿sí? ve la que cierra acá arriba ve la que abre acá el gap no llega a cerrar se va en contra pero luego más tarde que temprano se cierra ¿sí? igual esto tardó bastante fíjense que el gap recién se cerró al final de la semana ¿ok? pero como estuvieron viendo esto es atípico entonces lo más común es que no pase eso ¿sí? acá hay otro miren este es parecido al que tenemos ahora ¿sí? desde acá hasta que reabrió acá todo este gap entonces tenemos que el mercado intenta cerrar el gap no puede se va en contra y ya acá lo cierra ¿sí? esto fue a mitad de semana el el martes perdón ni siquiera mitad de semana tardó dos días en cerrar el gap pero usualmente se suelen cerrar los gaps ¿sí? miren acá hay un gap pero esto esto no sé si es un gap de de la gráfica o qué sinceramente pero bueno ahí hay otro gap eso me parece es un gap de gráfica o sea no de mercado sino de de la gráfica de algún error en la gráfica déjame ver a ver si veo algún otro gap así como para instruirnos pero creo que igual ya está bastante claro lo que suele suceder con los gaps de inicios de semana ¿sí? no suelen ser tan abruptos como el que tenemos ahora pero es totalmente atípico que el mercado se vaya en contra mucho sin cerrar el gap ¿sí? no veo no veo no veo gaps la verdad no veo mucho gap así que bueno volvemos al inicio entonces ahí tenemos nuestro gap ¿sí? entonces ¿qué es lo que se espera? bueno que el gap cierre ¿dónde está nuestro TP? antes del cierre del gap ¿sí? lo cual es un buen TP está bien entonces esto da un poquito de tranquilidad a la hora de pensar en que más temprano que tarde el mercado va a venir a completar este gap ¿sí? incluso si esta operativa llega a abrir muchos pisos vamos a poder incluso con confianza poner un TP ahí en el gap ¿sí? de repente tu TP no sé te abre hasta acá y tu TP está acá bueno este gap vos sabés que lo tiene que venir a llenar claro es arriesgarse a que pase esas cosas que no pasan nunca y es que dejen un gap abierto por algún motivo durante muchísimo tiempo pero es poco probable que suceda entonces vos tranquilamente podrías extenderte a cerrar un gap porque los gaps se suelen cerrar ¿sí? hasta acá estamos bien ¿se entendió esto chicos? ah José Luis qué buena ahí la que me tiraste que abrió de nuevo mirá ni me di cuenta nos ponemos al día ¿en qué mandaron? ¿en compra? 0.976 ¿cuál? recuerden yo no les estoy enseñando a operar yo hablo mucho sobre lo que es estadística de lo que se ve en el mercado yo no les estoy diciendo compren porque se llena el gap porque después hay que ver hasta dónde baja capaz que si compras manual te toca stop loss y después llega el gap no yo lo que les estoy enseñando es a que sepan interpretar lo que son las probabilidades ¿sí? entonces realmente les acabo de mostrar el mercado así rápido que los gaps se cierran ¿sí? se cierran y se cierran muy pronto el único que vimos que en medio que tardó un poquito más tardó una semana pero finalmente se cerró y hicimos un repaso de los últimos los últimos las últimas semanas ¿sí? los últimos días ok ahí está ya tenemos actualizado el audecat gracias por avisar nos vamos al audecat aparte otra cosa bueno tengan en cuenta esto estamos comprando el euro usd y estamos vendiendo el usd si el euro usd cae significa que el usd va a subir entonces se te va la posición que tenías con muchos pisos del usd de cada en ventas y que eras el caso se te está yendo otra vez como en contra ¿sí? entonces tengan cuidado con el tema de los lotajes ¿sí? de la gestión de riesgo traten de si hay correlación acuérdense lo que siempre les digo si tienen un usd que abrió muchos pisos que ya descontó un montón de pisos y están entrando en correlación cuidado porque ahí se pueden comer muchos pisos de ambas operativas ¿sí? es una probabilidad que hay o sea no es alta la probabilidad ni siquiera es alta es baja pero te puede pasar y si te pasa estás con doble riesgo ¿sí? porque tenés ambas operativas yéndose en contra a la vez entonces eso te consume margen y por lo tanto todo esto pago se acorta entonces lo que tienen que tener en cuenta es que si bien este gap se va a cerrar es un gap cortito y eso quiere decir que el mercado o sea euro usd va a subir y usd va a caer pero no tanto ¿sí? no es un gap que está muy lejos es un gap que está cerquita a 20 a 30 a 40 a 50 pips como mucho ¿sí? tenganlo en cuenta para la gestión de riesgo bueno en el caso de Audecad yo al anterior no entré no llegué a entrar y a esta vamos a ver si está para entrar uy ¿qué pasó? 90 7 6 4 le dibujamos el TP y estamos a 3 pips o 4 pips entonces lo que voy a hacer es establecer una orden pendiente en 9 7 6 4 y le voy a dejar marcado acá los 20 por si abre y cierra rápido y le voy a poner el ok no sé si me va a dejar no sé si me va a dejar vamos a ver pareciera ser que no me deja ¿por qué no me deja? porque está el precio muy cerca del punto de entrada ¿sí? entonces lo que voy a hacer es otra cosa voy a colocar una alerta esta sí me la va a dejar poner ¿en cuánto hay de spread? 2.5 entonces de 6.4 90 perdón 97.6 ven ahí ahí sale que no me deja de 90.76 4 vamos a poner 74 ¿sí? y cuando nuevo rango ahí save and run ahí está esto es para que cuando el mercado toque si yo o espero que el mercado suba y ahí coloco la pendiente o una vez que el mercado toque la alerta me va a avisar y ahí puedo abrir manualmente ¿sí? pero justo está en una posición está muy cerca del punto de entrada entonces no me deja colocar una operación pendiente ¿sí? cuando el mercado está cerca no te va a dejar tiene que estar a un rango de creo que unos 5 pip más o menos o algo así para poder colocar una pendiente este con respecto al análisis de la UDCAT si comprarlo o venderlo acá tenemos una zona que pareciera estar dando soporte y un vacío bastante grande que debería venir debería llenarse ¿sí? incluso sin llenarse ya la operativa nos sacaría al TP así que no me parece que esté para nada equivocada la venta aparte ya saben Gary tiene muchísima efectividad tratar de afinar el lápiz con la operativa de Gary me parece medio que no tiene sentido salvo que necesites reducir tus riesgos ¿sí? ahí tenemos un rango si el mercado va a la parte alta del rango que luego de rebotar en la parte baja es la probabilidad más alta no sacaría así que no está mal no está mal la compra de hecho ellos vienen de comprar acá abajo ya cerraron y ahora están comprando de nuevo camino allá arriba y probablemente cuando llegue acá venda ¿sí? riesgos que tiene esta operativa bueno en principio que vuelva a caer hasta acá te abriría un piso luego que llegue a este bajo te abriría unos tres pisos más o menos y el siguiente bajo ya tiene unos seis, siete pisos ¿sí? estos son los los riesgos a corto plazo ¿ok? el tamaño del rango son unos setenta pips así que en caso de que rompa serían setenta para abajo está más o menos en un riesgo de tres, cuatro pisos pero tiene más probabilidad de cerrar que de abrir piso pero bueno ese es el riesgo que tiene más o menos esta operativa a corto plazo con respecto al NZDK estamos en una situación parecida a la de la UDK con la diferencia que en NZDK tenemos muchas posiciones esperen que voy a sacar la matriz virtual porque ya lo creé en otro lado ahí va y déjenme que acá tengo que corregir esto esto fue la última entrada ochenta y cuatro siete nueve cinco creo que es acá ahí está esta sería la distancia y este es el TP ochenta y tres diez y ocho este es el recorrido que tiene que hacer la operativa de NZDK vemos que el mercado ha sacado la primera línea de tendencia si acá ahora está poniendo a prueba la línea de tendencia una vez que la pone a prueba hay que ver si cierra esta vela por encima lo que lo que seguramente veamos sea de repente un nuevo camino hasta acá o incluso un poquito más arriba a completar acá el 161 pero en caso de que la vela del día no cierre por encima de la línea de tendencia podremos ver una caída un poquito más por lo menos hasta acá para empezar y en caso de que el mercado este saque este bajo si tengamos este movimiento saque este bajo vamos a poder ver un retroceso y luego una con una caída siguiente si esos son algunos de los movimientos que se pueden ver lo que pasa es que este movimiento que saque este bajo que sería en vela diaria para que empiece a crear el patrón no estaría o sea estaría más lejos que nuestro TP por lo tanto no no sería de nuestra incumbencia la estamos buscando quizá un patrón un poco más corto que nos dé objetivo por esta zona ¿sí? como había mencionado fíjate el 161 también esta zona de acá ¿sí? todo esto va a ser clave esperar a que se rompa y todavía bueno hay que esperar ¿sí? va a ser una zona clave el TP no está mal es un TP que está antes del bajo ¿sí? peor sería que el TP esté después porque si el mercado va a venir va a ser esto más allá de que después pueda cerrar todo esto va a durar un tiempo ¿sí? entonces te vas a comer ese tiempo con la operativa abierta para tener el TP antes del bajo si el mercado va a venir a sacar el bajo vos ya cerrás ¿sí? en una temporalidad un poquito más corta a ver si podemos ver un patrón de reversión y podría ser este por ejemplo tendría tendría que el mercado venir ahora y sacar este bajo de acá luego de sacar este bajo probablemente un retroceso y luego del retroceso la caída ¿sí? pero todavía no hizo eso y además está este vacío ¿sí? por lo menos en cuatro horas está este vacío obviamente en una temporalidad más alta tenés un vacío más grande todavía perdón en la diaria falta un poquito más desde ahí hasta más o menos ahí ¿sí? entonces habría que ver si es que en el retroceso llega hasta acá o si es que ahora antes de sacar el bajo hace el retroceso y luego saca el bajo luego hace así y luego cae ¿sí? esa es la parte que uno no puede saberlo si lo va a hacer ahora o lo va a hacer después esto va a estar alineado todos los pares de divisa hicieron más o menos lo mismo por lo tanto seguramente que esa cobertura fíjense a ver si yo me pongo en 30 minutos esperen que voy a hacer así para que ustedes lo vean y acá si ven el movimiento que es muy parecido ¿no? es acumulación caída abrupta y empieza a retroceder acumulación caída abrupta empieza a retroceder acumulación caída abrupta empieza a retroceder el AUDECAT y el NZDECAT mucho más correlacionado porque luego del retroceso perdón el EUROUSD no retrocede y estos retroceden ¿sí? pero tienen bastante correlación por lo tanto si este gap que quedó acá que también quedó en el USECAT pero de forma inversa obviamente si es que se va a venir a completar en unas probablemente se vaya a completar en todas ¿sí? tanto acá como acá como acá como acá ¿ok? así que bueno eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de estar esperando movimientos ¿sí? porque si nosotros esperamos que el EUROUSD suba no nos tiene que sorprender que el NZDECAT se nos vaya en contra ¿ok? o sea si vos estás esperando que NZDECAT baje y EUROUSD suba vas a esperar eternamente que pase eso porque no va a pasar ¿sí? porque es muy atípico que pase se puede pasar a corto plazo pero no a largo plazo ¿sí? por lo tanto si nosotros estamos esperando que el NZDECAT cubra el gap es porque EUROUSD nos cerraría ¿sí? el otro día el otro día en la clase del viernes si no me equivoco como ven acá yo tengo una compra ¿sí? la clase del viernes les dije acá hay una ahora lo vamos a ver en la parte de operativas virtuales pero acá tienen por ejemplo este fue esto fue el viernes ven acá más o menos la clase la dimos acá con el mercado acá y yo les dije bueno según lo que pase esperen un segundito que voy a aprovechar y voy a abrir el AUDECAT ahí ven que el mercado mejoró ahora sí puedo entrar me lo tira un PIP para arriba o unos micro PIP para arriba así que ahí puedo entrar después ven como lo hago voy a poner 19 ahí listo poniéndole 19 corrijo ese PIP de más que entré y me va a cerrar exacto igual que yo si le pongo 20 me cierra un PIP más lejos bueno entonces el mercado estaba por acá y yo les dije para qué el viernes a esta hora le voy a regalar el swap entonces prefiero entrar el lunes o el domingo cuando reabra el mercado y como ven el mercado desde que hicimos la clase hasta que reabrió y se acomodó el spread se mantuvo en la misma zona un PIP más un PIP menos pero estuvo ahí en la zona entonces lo que yo tenía era una línea de contratendencia ¿se acuerdan? la línea de contratendencia creo que en ese momento estaba así ya se había roto estaba para entrar pero estábamos a viernes perdón entonces lo que hice fue cuando reabrió el mercado que fue si acá yo le pongo el encapsulation fue acá en este momento había hecho un bajo más bajo o ahí estuvo muy cerquita de hacerlo entonces lo que hice fue actualicé la línea de contratendencia e hice así y cuando ya fíjate que esto es el domingo siete y media más o menos cuando creo que había un poquito de spread todavía cuando se reacomodó el spread y ya el mercado estaba por acá diez y media de la noche ahí PIP entré ¿por qué? porque al hacer un movimiento brusco de por lo menos 79 PIP quiere decir que acá tenemos una matriz perdón tenemos una matriz de más o menos tres pisos tres pisos yo sé que es 20, 23, 32 43 PIP de reversión y el mercado lo tenía más de 35 PIP de STP virtual entonces yo entré sin problema a buscar esos 20 ¿sí? ahora lo vamos a ver en una gráfica de TP virtual pero esa fue la idea de esta compra como se rompe la línea de contratendencia y hay 43 PIP de recorrido desde más o menos por acá entonces la probabilidad de que el mercado haga 20 PIP neto y cierre es alta ¿sí? y además estoy haciendo hedge entonces mientras estoy esperando que cierre la venta voy generando con la compra ¿sí? cuando me cierre calculo el TP virtual y si hay más de 25 PIP puedo volver a entrar y si no espero que haya un retroceso una caída y cuando cae otra vez contratendencia y vuelvo a entrar ¿sí? esto no significa que ustedes tienen que entrar porque se va a ir directo a 20 netos es simplemente una cuestión de probabilidades y en el caso de que el mercado caiga hacia el TP a mí me queda abierta una compra de 3-4 pisos ¿sí? como encima fíjense que yo la venta la tengo a 0.11 y la compra 0.6 estaría cambiando una venta de moderado por una compra de conservador con menos pisos ¿no? obviamente entonces a nivel riesgo no me significa absolutamente nada pero esto porque yo sé dar seguimiento sé dónde colocar los TPS sé qué pasa si abre un piso si no lo abre sí hay un montón de cosas que yo sé por la experiencia por la práctica no porque sea un gurú del Forex este que para vos poder hacerlo tenés que ser una persona que no necesite que le digan qué hacer ¿sí? puedo entrar ya si me estás preguntando no sabés qué hacer ¿sí? ¿y dónde está el TP virtual? ya si me estás preguntando no sabés qué hacer entonces mejor no te metas ¿sí? ¿y a qué lotaje lo tengo que poner? no estás sabiendo no estás entendiendo lo que tenés que hacer entonces no lo hagas ¿se entiende? está bien que preguntes lo que te digo es ¿cómo sé yo si ya sé? bueno porque no haces más preguntas ¿sí? o porque no tenés más dudas más que nada las preguntas háganlas porque si no preguntan no aprenden ¿sí? ¿lo entiendes? Nixon ahí te fijás en la aplicación abrís la aplicación te fijás ahí te dice tiene 12 pisos ¿sí? ah mira ahí contestar ¿sí? 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 ahora lo vemos estamos yendo paso a paso desde lo más fácil hasta lo más lo más aburrido bueno así que bueno ahí tienen el NZDK ¿sí? ya saben las proyecciones lo hemos visto en las clases anteriores están subidas al canal también si lo analizamos en diario que es donde quizá deberíamos encontrar un movimiento un poquito más interesante esperen que saco esto hago así si estamos esperando que se produzca el cambio de tendencia ¿ok? recién se rompe la línea necesitamos ver cómo termina esta vela si esta vela termina rechazándose por la línea de tendencia es un buen indicio que el mercado va a continuar cayendo un poquito más por lo menos a llevarse este bajo pero tenemos que entender que acá hay un order block y un vacío ¿sí? entonces puede ser que el mercado lo que veamos es que haga esto estaría del lado derecho de la línea de tendencia rota y eso es esperable ¿sí? no me sorprendería que pase eso y luego que dé la caída y luego que dé la subida y luego que continúe y para todo esto va a pasar varios días riesgos que tiene esta operativa en caso de que digamos no haga un nuevo bajo que ese nuevo bajo no llegue al TP y no llegue a cerrar bueno el riesgo más inminente es este ¿sí? el el 161 ¿ok? y esto está desde la última posición que ellos enviaron unos 50 pis ¿sí? unos dos pisos más el que haga esto es alta ¿no? y acá ya estamos hablando de unos 55 pisos siguen siendo dos pisos ya luego que se lleve este máximo estaríamos hablando de unos 5 pisos más más o menos entre 5 y 6 pisos más a la operativa acuérdense si el NZK hace esto es porque EURUSD sube y USDK baja ¿sí? por correlaciones ¿no? está bueno vender el NZK con tantos pisos y tener el USDK en venta porque por correlación indirecta o sea indirectamente está correlacionado con el USDK ¿sí? entonces no favorece o sea no está perdón no está correlacionado con el USDK ¿ok? porque lo que tienen que pensar es de la de la siguiente forma o sea la ecuación es así NZDK se mueve parecido a EURUSD y EURUSD se mueve opuesto al USDK por ley indirecta el NZDK se mueve indirecto perdón se mueve inverso al USDK ¿sí? si NZDK se mueve inverso al USDK lo mejor sería estar vendiendo las dos o comprando las dos y en este caso estamos vendiendo las dos ¿sí? así que eso por ese lado es bueno luego bueno vamos al USDK creo que estaba acá Jesús el indicador ATR es un indicador de volumen que se mueve el precio durante un periodo de tiempo el periodo de tiempo lo determinas vos ¿sí? nosotros por ejemplo solemos usar o no sé el cruz a 3500 es un periodo diario de 20 velas ¿sí? entonces te cuenta el promedio de movimiento entre que abrió la anterior entre perdón que cerró la anterior y cierra la nueva por así decirlo todo ese volumen que se mueve es una cuenta medio matemática medio rara que hay que hacer cosas raras pero básicamente es bueno mira cuánto se movió desde que cerró no sé esta y esta y que cerró esta bueno se movió 23 pips ok y entre que cerró esta y abrió esta se movió mira lo mismo 22 pips bueno el periodo de diario sería ese movimiento en velas diarias las últimas 20 velas por ejemplo ¿sí? que 20 velas es un mes porque o sí más o menos 20 velas es un mes porque no cuenta los fines de semana ¿sí? que son 8 días más o menos 20 velas es un mes entonces está sacando el promedio de movimiento de velas diario eso es el aterno si el promedio de movimiento de velas es 60 y vos necesitas un movimiento de 120 pips probablemente tardes dos días en llegar ahí si es que el mercado va para ahí ¿sí? después puede rebotar obviamente tardar mucho más pero digamos ya sabés que mínimo vas a necesitar dos días para que llegue ese movimiento de 120 pips si el promedio del ATR es 60 ¿sí? puede haber movimientos mucho más grandes por supuesto porque también hay más chicos ¿sí? hay movimientos de no sé de dos pips pero también tenés movimientos de de 48 en el ATR ¿sí? entonces eso compensa y te da 20 por ejemplo entonces bueno el promedio es 20 por nada bueno entonces con respecto al USDK vamos a ir primero al diario nos encontramos acá habíamos dejado marcado una zona interesante que era la zona del 127 y esta resistencia que también sería la onda 1, 2, 3 no acá no hay onda en diario no hay onda pero sería un rango ¿sí? ahora vamos a ver una temporalidad un poquito más baja esto sería un rango entonces estamos en la parte alta del rango la probabilidad de que el mercado rebote y vaya a la parte baja del rango es más probable a que lo rompa ¿sí? ya saben siempre los rangos hay más probabilidad de que rebote a que se rompa en caso de que se rompa tiene un objetivo alcista del 161 estaría muy cerca de llevarse la A ¿sí? estamos también fíjense no sé si lo llegan a ver esta línea en diagonal es un canal que está en semanal acá se ve un poquito mejor ¿sí? esta línea de acá es un canal no sé si lo llegan a ver ahí este canal azul que se extiende y otra vez está llegando a la parte alta del canal ¿sí? lo cual indicaría que el mercado puede llegar a rebotar ¿sí? hay que esperar esto es vela semanal así que podría tranquilamente los primeros días subir y luego cerrar la semana dentro del canal pero es un movimiento que se puede dar que rompa el canal ¿sí? que rompa así ves que sale un poquito y después vuelve a entrar sale un poquito y después vuelve a entrar porque además tenemos la confluencia con el rango este rango rosa que ven acá es un objetivo ¿sí? entonces toda esta zona que está acá es una zona de confluencia de resistencia de Fibonacci de zona profunda como ven acá de este Fibonacci bajista entonces esto se puede considerar un retroceso del Fibonacci bajista y luego una extensión al 161 perdón al 127 acá ¿sí? y eso daría confluencia con la resistencia del el canal semanal y también estaría cerca puede ser con una mecha quizá estaría cerca aunque eso rompería el Fibonacci bajista pero estaría también rebotando en la parte alta del rango ¿sí? entonces una zona clave buscando quizá algún movimiento a corto plazo acá tenemos un ordenblón que quedó abierto con un vacío que esta zona es un vacío ¿sí? acá hay un vacío el mercado tiene que venir a completar lo habíamos dicho puede ser que esto sea como no sea un ordenblón y que el mercado simplemente esté viniendo a buscar los máximos para llevarse liquidez de vendedores y luego cerrará todo cuando caiga ¿sí? mientras más suba ahora más probabilidad de que luego cierre cuando caiga sino el mercado lo que va a saber es que progresivamente empieza a hacer esto empieza a hacer un zigzag progresivo lo cual marcaría que después puede hacer un despegue hacia arriba ¿sí? y habría que esperar otra vez a ver qué pasa cuando vuelve a llegar acá recuerden si esto va a caer si esto va a caer va a caer también el euro USD perdón va a subir el euro USD te va a cerrar y va a caer perdón y va a subir el NZDK y te va a abrir pisos el NZDK y en caso de que esto siga subiendo es porque el NZDK probablemente empiece a bajar ¿sí? acá había un patrón pero no se llegó a completar a ver déjamelo ver si se completó perfecto un patrón chiquito ahí cuando ya se llevó este máximo quizá acá ya se había completado y acá no llego a ver un patrón acá no veo ningún patrón y acá para empezar a ver un patrón si este si ahora mientras estamos hablando de este máximo se lleva este máximo esta vela se lleva este máximo entonces para empezar a ver un patrón bajista tenemos que esperar que se rompa este mínimo ¿sí? déjame trazar una tendencia no creo que se vea muy bien ahí en caso de que se lleve el máximo va a ser esa si no ya el mercado habría roto pero yo calculo que se lo va a llevar así que ahí tendríamos el movimiento ahí nos daría un empezar a caer ¿sí? pero todavía le falta todavía no hay no hay mucho indicio así que en diario la idea es que el mercado caiga estamos en resistencia del canal fíjate que está acá rebotando pero no estamos viendo todavía que se rompa la que haga el cambio ¿sí? déjame ver algo acá a ver si puedo ver puedo detectar algún movimiento de ondas acá se dieron acá se dio una onda primero onda 1 2 3 4 la 5 y luego de la 5 el mercado se llevó la 4 ¿sí? lo cual es normal o sea eso es de manual y ahora quizá lo que tenemos tenemos onda 1 onda 2 y ahora el mercado podría estar dirigiéndose a la onda 3 que es la parte alta del ranking ¿sí? entonces quedaría así onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 una onda 5 y luego el mercado se llevaría la onda 4 y empezaría a caer y ahí tendríamos el inicio del del patrón ¿sí? eso es algo que me espero que pase ¿sí? pero no siempre se cumplen las ondas de ellos así que es como muy apresurado pensar ¿sí? de todo este movimiento que probablemente lo tengamos en una temporalidad un poquito más alta este retroceso que dio al 50% y ahora una extensión se podría dar al 1.6.1 tranquilamente ¿sí? en una hora tranquilamente al 1.6.1 ¿sí? y eso está en el 38.27 que la última posición es 38.42 o sea sería un poquito antes de la última extensión del último piso de USDK riesgos que tiene la operativa ya lo vimos acá el 1.6.1 a ver déjame ver bien esto tenemos primero onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 y la onda 5 perdón acá el 127 ¿sí? este es no sé por qué lo tengo marcado con naranja la verdad pero bueno ahí está sería el 1.40 ¿sí? y eso está de la última posición que es 38.42 más o menos por acá son unos 5 pisos más ¿sí? creo que daría un total de unos 32 más o menos ese es el riesgo que hay si es que nosotros vemos que por ejemplo alguna vela termina con cuerpo por encima del rango ¿sí? y que luego en la apuesta a prueba el mercado en vez de volver a entrar de repente hace como algo así y deja una mecha entonces esto significaría que el mercado va a continuar su camino hasta acá para completar la onda Elliot onda 1 2 3 4 5 y luego la caída a llevarse la onda 4 ¿sí? al 1.36 más o menos pero no es que la probabilidad es alta de que esto pase simplemente estoy avisando de que es lo que podría llegar a pasar en caso de que se rompa el mercado con fuerza en este rango ¿sí? pero antes de eso tenemos resistencias que tenemos el ranguito chiquito de acá que estaba en una temporalidad un poquito más baja ¿sí? está en la parte alta del rango está en la parte alta del canal semanal antes tiene un rango diario tiene que romper mucho para realmente llegar hasta acá puede pasar por supuesto por eso no hay que dejar de contemplar eso y por eso hay que seguir en caso de que ustedes estén mal gestionados hay que seguir gestionando el riesgo mejorando las posiciones en caso de que quieran reducir su riesgo ¿sí? siempre 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 nunca tienen que dejar de lado eso nunca tienen que confiarse en el mercado ¿sí? el mercado dio varias posibilidades de reajustar posiciones muchísimas posibilidades desde acá que había llegado al máximo dio una caída dio dos caídas dio tres caídas cuatro cinco y ahora está subiendo y puede ser que de una sexta caída ¿sí? el mercado así de una sexta caída en cada caída uno puede ajustar los lotajes obviamente resignando beneficio o aumentando un poquito la pérdida al final de la operativa pero es una decisión personal ¿sí? si vos estás mal gestionado bueno ahí tenés cómo ajustar la gestión y con respecto al cat chip no se tiene alguna duda en particular me la van dejando después voy a repetir lo que comentaste es un momento de las relaciones de Instagram con los otros pares sí vale mirá lo de la Fed Gary creo que el viernes no el jueves habló y y habló un poco más de las noticias porque yo no tengo tanta experiencia con noticias sí puedo identificar que mañana se viene muchísimo movimiento en el dólar canadiense ¿sí? este porque está el IPC está tasa de inflación ¿sí? tipos de interés eso va a ser pero ¿por qué no estoy qué me está al miércoles no no sé por qué acá el miércoles el mismo día pero acá me dice dos días y un día debe ser por el horario pero tipos de interés de la Fed ¿sí? se espera mira precedente consenso se espera que se mantenga pero bueno hay que después saber lo que va a pasar es la pepita de oro ¿sí? nadie va a saber lo que va a pasar uno se puede intuir lo que comentó Gary el jueves por eso recomiendo mirar la clase del jueves lo que sugirió perdón no recomiendo lo que sugirió Gary el jueves es que el dólar iba a tender a caer por el tipo de tasas de interés que se iban a prestar ¿sí? pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿cuál va a ser? eso es imposible de saber ¿sí? se puede más o menos tener una idea obviamente si el resultado sale a favor o en contra va a mover muchísimo el mercado para ese lado ¿sí? pero estén atentos porque también da rebotes los fundamentales son muy difíciles de evaluar ¿sí? además vamos a tener un movimiento en el australiano ¿sí? tasa de desempleo noticias pero esos son más a la noche hay un discurso de ahí del Banco Central de Europa el mercado va a estar un poco revolucionado porque según lo que leí en su mayoría las los países europeos en las elecciones han ganado las derechas y eso hace efecto rebote en los mercados ¿sí? fortalece las monedas y demás porque todo lo que es la parte capitalista del mundo se siente muy cómodo cuando van a la derecha porque la derecha presta a los negocios ¿sí? a la suma de capitales y demás a los negocios y todo entonces como pasó por ejemplo en Argentina gana la derecha y de repente no sé las acciones empiezan a subir la moneda se deja de devaluar tan fuerte bueno pasan un montón de cosas todo tiene que ver también igual con con las políticas que se vayan a desarrollar y si el gobernador es un buen gobernador o no si no solo por ser de derecha significa que tal tal moneda se va a valorizar pero empiezan a haber políticas que favorecen las inversiones en ese país por lo tanto favorecen la renta entonces la gente empieza a depositar sus capitales en ese país por lo tanto esa moneda se empieza como a fortalecer entre comillas ¿no? si la derecha predomina en Europa puede ser que se fortalezca mucho el euro por lo tanto eso puede hacer que el dólar caiga ¿sí? porque la gente que tiene dinero invertida en el dólar la invierte en el euro ¿por qué? porque sus políticas económicas le rentabilizan mucho más que el dólar o las proyecciones ¿no? generalmente cuando a ver en las inversiones es así puedo decir bueno voy a invertir en el euro porque ganó la derecha por ejemplo por decirte cualquier cosa no estoy sufriendo nada simplemente es educativo te voy a decir bueno pero te parece todavía no se sabe bueno es que justamente ese es el momento de invertir o sea las mayores rentabilidades se dan cuando todavía nadie lo hace cuando todavía no es seguro nunca seguro pero digamos no es seguro hacerlo ya cuando ah mirá se está fortaleciendo le está yendo bien buenas políticas todo la gente está invirtiendo en el euro entrar ahí es como te va a dar menos rentabilidad que si entraste cuando como el visionario como el que la vio dijo ganó la derecha ya ahora no pero mirá que el dólar todavía no ya está no toda el euro no estoy diciendo una chiste pero digamos se mueven los se empiezan a mover los capitales salen de monedas que te dan buenas rentabilidades y las empezás a poner a depositar en lugares donde te van a proyectar que te va a dar más ¿sí? no te da más en ese momento sino que proyectas que te va a dar más y luego no sé imaginate que el euro empieza a fortalecerse el dólar empieza a caer y vos dijiste que buena inversión que hice y si no pasa bueno te salió mal la inversión también puede pasar y si vos sos de las personas que esperan a que pase bueno probablemente no te dé tanta rentabilidad ¿sí? viernes discurso sentimiento esto no mueve mucho acá sí puede ser el jueves sí puede ser que tengamos nueve y media hay cuatro cuatro noticias fundamentales del dólar así que miércoles y jueves probablemente tengamos eso lunes hoy no hay y martes no va a haber mucho ¿sí? o sea a la libra y al y al y al y al yuan pero no no nos va a afectar mucho a los otros y con respecto a las correlaciones tienen que entender lo siguiente esto está en el manual chicos hay tres grupos euro o sd y usd k en zk y audk y kachip el kachip va a su propia bola sube baja es muy lento es muy raro generalmente se mueve mucho por el petróleo y se mueve también cuando se afecta el dólar porque la gente va a invierte en el canadiense perdón en el franco suizo que es una moneda de refugio muy muy a grandes rasgos yo no soy un especialista ni un economista ni nada por el estilo, pero más o menos la experiencia y lo que he escuchado de los profesionales suele pasar eso cuando se debilita el dólar tiende a fortalecerse el chip por eso las peores posiciones que se han visto correlacionadas con cash chip fueron USK de en ventas porque cuando el dólar vos estabas vendiendo el dólar y el dólar se fortaleció los que estaban con moneda base en el franco suizo se pasaron al dólar y eso hizo que el canadiense caiga que el cash chip caiga entonces y el petróleo también se ve afectado cuando mejora el dólar se ve afectado también el canadiense ni el petróleo y demás no importa, cash chip no lo tengan en cuenta, pero si quieren tener algo en cuenta traten de no entrar correlacionado con USK de forma directa de forma inversa pero pero básicamente lo que tienen que entender es que cuando el euro sube el dólar baja el dólar cat baja esa es la correlacion cuando el NZD cat sube el AUD cat sube esta es la correlacion que tienen que entender ok obviamente lo inverso también por supuesto es decir si cuando las dos suben está correlacionado cuando las dos bajan también y acá lo mismo a la inversa cuando una sube la otra baja cuando una baja la otra sube esto se llama correlación inversa y esto correlación directa entonces que pasa cuando nosotros estamos operando un leveling el leveling tiene un capital si y a medida que la operativa se te va yendo en contra el capital se empieza a disminuir si empieza a disminuirse hasta que se quema la cuenta y llega a cero esto a grandes rasgos ya te cuento tipo el inicio y lo peor que te puede pasar entonces vos usas un lotaje específico por ejemplo 0.01 ¿para qué? para que cuando el mercado está en contra vos no llegues a cero o sea al mercado le cuesta cada vez más llegar a cero si tu lotaje es más bajo si tu lotaje no sé por ejemplo a 0.01 cada 3.000 si el mercado hace creo que eran 43 pisos 43 por 25 te da más o menos el movimiento lineal tu operativa llega a 80% más o menos que es donde salta el stop out que es donde el broker te cierra las operaciones manualmente o automáticamente pero si vos pones por ejemplo 0.03 o sea aumentas el lotaje bueno en realidad te va a llevar 24 por 25 24 por 25 es mucho menos que 43 por 25 25 porque abrimos pisos cada 25 pisos entonces cuando vos operas dos pares que están correlacionados vos lo operas a 0.01 y operas otro exactamente igual a 0.01 y están correlacionados y se da esa baja probabilidad de que la operativa te abra muchos pisos vos lo que vas a tener es dos operativas con muchos pisos que es básicamente como tener más lotaje en una operativa porque vos tenés el capital que se distribuye entre esta operativa que se complicó y esta que se complicó pero si vos no operas con correlación lo que te pasa es que una se complica y la otra te cierra ¿si? entonces teniendo esta premisa entendiendo esto cuando vos operas con correlación inversa uno lo compras y el otro lo vendes entonces estás duplicando el riesgo estás asumiendo mayor riesgo sobre el operativo si vos compras las dos o vendes las dos estarías operando en estos pares sin correlación y eso te garantiza de que si una se te complica la otra te cierra ¿si? entonces no tenés doble riesgo obviamente que al tener doble riesgo también te garantiza que si si se complica se complica las dos pero si van a profit van a profit las dos entonces como que maximizás el profit pero claro maximizar el profit conlleva mayores riesgos ¿si? y lo mismo pasa acá al haber correlación directa lo que sucede es que si estás operando los dos pares para el mismo lado estás comprando los dos si el mercado cae te van a abrir piso las dos ¿si? entonces si vos operas así una la compras y una o sea vos las operas de forma inversa con correlación o en pares con correlación directa lo que te va a pasar es que una te cierra y la otra te abre piso ¿si? en general pero también hay una última correlación y es que NZDK está correlacionado con EURUSD de forma directa ¿si? es menos fuerte que esta correlación y que esta correlación es menos fuerte si tiene porcentaje las correlaciones que suceden más veces y más tiempo tiene correlación directa pero no tanto esto quiere decir cuando la correlación directa es así ¿si? cuando vos compras una y compras la otra si una te abre piso la otra te abre piso si vos operas así una te abre piso la otra te cierra una te abre piso la otra te cierra ¿si? cuando está directa trata de no comprar las dos o no vender las dos si está inversa trata de no comprar y vender ¿si? comprar una y vender una igual o viceversa pero ¿qué podemos deducir de estas correlaciones? bueno si EURUSD está correlacionado de forma directa con perdón con EURUSD si NZDK perdón está correlacionado de forma directa con EURUSD quiere decir que NZDK por 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 una relación indirecta ¿si? está correlacionado de forma inversa con el USDK porque esto sería como tener acá arriba el NZDK ¿si? tenerlo en la en la solapa del EURUSD porque NZDK y EURUSD hacen lo mismo ¿si? o sea resumiendo hacen lo mismo se mueven para el mismo lado por lo tanto tiene correlación inversa con el USDK ¿se entiende? lo mismo pasa con el AUDK el AUDK estaría como acá también ¿si? entonces esa es eso es lo que expliqué entonces ¿cómo estamos ahora? vendiendo el NZDK no lo estás comprando o sea que estarías así con NZDK estarías vendiendo el USDK y vendiendo el NZDK por lo tanto no tendrías correlación ¿si? pero en el manual está explicado esto así que presten atención al manual y listo igual lo podemos ver las veces que quieran bueno y vamos a ir acá chip por último ya rápido que me tengo que ir ¿dónde está? acá por nada placer de momento el mercado se encuentra acumulando claramente se encuentra acumulando ahí dejando sus mechas y todo un rango de unos 25 pips prácticamente es entrar abrir un piso y cerrar cada tanto y como veníamos diciendo acá pasa parecido a EURUSD NZCAT y AUDECAD dejó mucha liquidez acá arriba entonces no me no me extrañaría que el mercado venga a cerrar esto que venga a que se venga para arriba y lo venga a cerrar pero hay que estar atentos a las proyecciones y ellas esas proyecciones hablan de que si se rompe este canal el mercado puede caer hasta 0.64 ¿sí? acá quedó abierto creo que fue acá hay un vacío entonces puede ser que venga a cerrar este vacío y luego simplemente subir tranquilamente puede hacer eso estaría dentro de de lo esperado pero si es que cuando rompe rompe con mucha fuerza igual estaría muy cerca pero si cuando rompe esta zona rompe con mucha fuerza podemos estar hablando de 0.64 ¿sí? y luego acá que haga soporte y se acomode un poquito más arriba de momento de momento ahí en esto que ya lo venimos marcando hace muchísimo tiempo de momento tiene reaccionando ¿sí? tiene reaccionando lo cual es bueno así que hay que estar atentos a las velas diarias que ninguna cierre con fuerza por debajo de la B anterior que la B anterior está en 64 76 ¿sí? 75 que no haya velas con cuerpo y en caso de que tengamos ese cierre con vela con cuerpo hacia abajo ¿qué es lo que son estos? ah que tengamos un cierre así tenemos que ver que la puesta a prueba ¿qué pasa con la puesta a prueba? la puesta a prueba hace algo así y vuelve a cerrar por encima es un buen indicio ¿sí? capaz que no es una mecha acá por en el es un buen indicio porque significa que no hubo fuerza para continuar cayendo es un buen indicio no significa absolutamente nada pero es un buen indicio de que el mercado no puede continuar cayendo y que simplemente hará un retroceso que puede ser acá a la zona perdón acá esto ya se rompió lo podemos sacar puede ser a la zona del canal otra vez ¿sí? muy pero muy pero muy a gran a gran escala no sé si acá se llega a ver mucho pero hay un canal hay un un patrón de reversión que todavía no se cumplió pero que puede dar un buen retroceso antes de una caída superior ¿sí? sería algo así ¿ok? eso nos llevaría a los últimos bajos pero este retroceso sería inminente y ese sería una excelente oportunidad para otra vez trazar línea de contratendencia y cuando el mercado se rompa reducir riesgo ¿sí? más allá de que uno corre el riesgo literal de que el mercado no haga eso y simplemente rompa el patrón lo hemos visto en ocho horas había dos patrones y uno se rompió se rompió el patrón a la alta entonces así también se puede romper este patrón a la baja ¿sí? hay que estar atento a eso le vamos a dar seguimiento y vamos a estar ahí dando soporte a ustedes para que puedan interpretar el movimiento ¿sí? esto lo voy a sacar me confunde más de lo que me ayudo y esto lo sacamos así que de momento espera que me voy al diario otra vez de momento está soportando en una zona donde se esperaba que soporte lo voy a sacar también que no sé por qué está el canal ya se rompió lo podemos sacar el objetivo del 127 nunca se alcanzó entonces se puede tomar como que realmente acá hay mucho vendedor que tenía los stop loss por ahí lo cual no estaría nada mal que luego de llevarse a los compradores que tenían los stop loss acá esta es una zona de mucha liquidez el mercado quizá con la previa caída y luego un patrón de reversión venga a llevarse la liquidez perdón de los vendedores acá arriba y ya continuar con su movimiento realmente continuó con su movimiento al 161 que estaba en 83 así que de momento tenemos que estar expectantes hasta dónde puede caer puede caer tranquilamente hasta 0.64 si es que rompe esta zona fuerte que está acá marcada hace muchísimo tiempo es la zona de la incógnita que como vemos el mercado reaccionó muchísimo en esta zona estas las puedo sacar porque eran del canal saco esto saco esto saco esto así lo limpio un poquito ahí está y ya para cerrar acá les quería mostrar lo de la matriz virtual en 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 nz de cad tenemos dos matrices virtuales una a la venta que sería una que empezó acá esperen que me voy a ir a diario que se ve mejor una que empezó acá abajo hizo todo este movimiento y fíjense que nuestro TP está en 8318 pero el TP virtual está más abajo nuestro TP está antes de este bajo que sería la onda 4 de Fibonacci lo cual es un buen indicio ya lo habíamos visto en el nz de acá pero además de esta matriz virtual a la baja tenemos la matriz virtual al alza y esta matriz virtual al alza creo que no está acá no se ve lo que había mencionado es que no hizo falta dibujarla porque justo coincide con este punto entonces lo puedo calcular en base a las líneas punteadas entonces tenemos el punto de entrada acá el primer piso el segundo y el tercer piso abierto tercer piso habla de una reversión de 43 pips entonces ahí fue donde yo entré que les expliqué al principio de la clase y tenía y tenía y tenía más o menos unos 37 pips al tp oficial si yo acá abro donde está exactamente lo tengo acá por lo tanto mis 20 pips van a ser acá una vez que me cierre solo me van a quedar 12 pips entonces no voy a volver a entrar simplemente voy a esperar o a que se cumpla y se elimine el análisis o que dé un retroceso y luego volver a entrar si y ahí va era un retroceso lógico no necesariamente tenía que ser acá podía llegar a bajar algún que otro piso más pero ya estaba lejos del tp virtual si entonces bueno por eso decidí entrar en el caso del AUDECAD es más chiquita es de 32 pips por eso no entré yo siempre espero que haya mínimo unos 43 pips aparte cuando bueno en realidad hay como dos había dos líneas la otra era era esta y cuando abrió el mercado no hizo un bajo más bajo y no me gustó si estaba esperando que abra que abra un piso más virtual si así que bueno de momento ahí va a los 32 pips de reversión desde acá en caso de que caiga y me dé un bajo más bajo y llegue a los 43 pips de reversión ahí entraría de todas formas está abierta oficialmente ahora está abierta oficialmente así que de hecho podemos ver dónde está el tp está muy alineado ahí apenitas era porque yo tenía 19 pips ahí está muy alineado pero igual de todas formas acá todavía tiene si va a llegar hasta acá sería raro que no venga a completar este vacío tiene para unos pips más este con respecto al euro usd en su momento lo que les mencioné mira ahora podemos actualizar la línea en su momento lo que les mencioné se acuerdan era que como no estaba abierto oficialmente entonces no había tanto sentido entrar mejor es esperar a que abran ellos oficialmente si ellos vendían yo podía vender y comprar y en caso de que compren seguir a Gary total Gary tiene mucha más efectividad que cualquier persona en el planeta que conozca con esta estrategia entonces en ese caso bueno yo esperé a la señal de ellos y entré esto lo podemos actualizar ya no es 66 a partir de acá es 78 pips por lo tanto tenemos 78 me daría 70 son 08 17 más 8 25 08 25 así que me da más o menos por ahí arriba ese sería el tp quiere decir que si vos ahora estás fuera primero que tenés la estás mucho mejor en la en la oficial de ellos pero aparte tenés un rango de 87 pips al tp virtual si incluso ese tp te da este te puede dar mucho más profit no iría a buscarlo sinceramente con dos posiciones pero en caso de que el mercado siga cayendo y me habrá cuatro o cinco posiciones ahí puede ser que me extienda y ya es una decisión personal fíjense que el mercado rompió acá la contratendencia y podemos tener un indicio a partir de que el mercado rompa ese máximo de patrón de reversión si ahí luego una caída y luego que continúe hasta acá así ok eso sería más o menos lo que podría pasar en el euro usd con la matriz virtual en carchief no hay y en usk tampoco hay una chiquitita acá déjame ver cuánto es desde acá hasta acá bueno ahí ahí tenemos una pero no sé si se llega a completar o no a ver vamos a ver si nosotros tomamos este bajo como el inicio del movimiento de todas formas ya estamos vendiendo o sea hay un pp oficial de 8 mil millones de pips pero si tomamos en cuenta este pequeño movimiento tenemos 20 23 32 43 54 hay que ver si retrocedió 54 y si y ya lo pasó esta ya cerró entonces podemos traer esto acá y acá tendríamos 20 23 32 43 54 habría una más o menos hasta hasta acá casi que al inicio de esta de esta vela sería más o menos el tp que hay ahora después trazar una línea de contratendencia ahí es un nuevo máximo así que ahí en caso de que el mercado rompa si vos está fuera ahí podrías venir a buscar el movimiento si yo suelo hacer 20 y salgo 20 y salgo pero esto es en venta de hecho si si está bien gestionado no tenés manuales de cobertura y demás podrías aprovechar para una manual de cobertura por ejemplo en mi caso creo que fue en NZD CAD yo cerré a ver ah no fue en otra fue en AUD NZD cerró una manual de cobertura pero bueno ahí está venga chip nada rango puro rango si el mercado puede bajar un poquito más hasta acá y luego volver a la parte de ad así que bueno nada chicos me tengo que ir hicimos un montón el índice de cashif si claro siempre no hay problema de acá hay un patrón que puede puede dar debilitamiento del índice del franco suizo en los próximos días pareciera estar acumulando en esa zona ya que apareciera va a haber un order block más un vacío en esta zona si y confluiría con la punta izquierda del patrón si con esta zona de acá ese sería el del franco y el del canadiense pareciera estar bajista pero en realidad el canadiense se mueve por el petróleo así que vamos a ver si es interesante el petróleo pues presenta i i i inv i i i i i podría darse un movimiento alcista del petróleo luego de las ondas de Helios por lo menos a llevarse la cuarta podríamos estar viendo un rally del canadiense contra el franco suizo porque se estaría fortaleciendo el petróleo y estaría debilitando el franco suizo pero bueno, eso es muy relativo también a las noticias y demás, y que vaya a pasar con el dólar porque el dólar también influye a todo lo que es el petróleo parecería haber una buena línea de tendencia a muy a largo plazo algo así pero bueno, nada, es meramente especulativo no es nada profesional de lo cual guía hace así que bueno chicos ah, miran esto, que lindo, que interesante que buen patrón que se formó esto lo hemos hecho hace un montón de tiempo estaba ahí guardado, miran bueno, nada, chicos hasta acá llegamos un saludo muy grande a todos cuídense mucho voy a ver si lo puedo subir en el transcurso del día al canal así que avisen ahí cualquier cosita si no denle a la campanita suscríbanse y les va a aparecer cuando en el momento que se suba nos estamos viendo un saludo muy grande cuídense mucho bye bye un saludo muy grande a todos